Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. En nuestro país no solamente hemos tolerado que se dé por buena una falsa leyenda negra, también hemos olvidado a nuestros héroes y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y vamos con otro asunto, ¿qué tal si hablamos de violencia de género? Resulta que les puede llamar la atención si yo les digo que más de un 87% de los detenidos por violencia de género no son españoles de origen. Ese es el dato que se desprende del listado realizado por la periodista Noelia de Trastámara que registra día a día las denuncias de este tipo. Así ha podido determinar que a lo largo del año 2019 se contabilizaron 1.470 presuntos agresores que o bien fueron detenidos o bien pesa sobre ellos una orden de busca y captura. De estos 1.470, solo 178 eran de nacionalidad española, un 12%. Otros 758, un 52%, está acreditado que eran extranjeros. Y el otro 36%, 534 individuos, son de nacionalidad desconocida. Estos datos recopilados por Noelia de Trastámara obligaron al gobierno a desmentir sus estadísticas a través de la agencia EFE. Según Noelia de Trastámara, hay tres veces más de posibilidades de ser agredidas sexualmente por un extranjero que por un español. Noelia, ¿qué veracidad tienen estos datos que has estado recopilando? La veracidad de los propios medios de comunicación, la veracidad de la propia agencia EFE que es quien suministra la información a esos medios de comunicación. Yo lo único que he hecho es recopilar todos los casos que se han publicado por prensa sobre este tema. ¿Qué pasa? Que parece que cuando los recopilas y los juntas todos, es una alarma social. Pero lo que refleja esa recopilación es lo que yo vengo diciendo, es lo que se está ocultando. ¿Te ha resultado fácil determinar la procedencia de los agresores? Porque me imagino que en algunas informaciones se especifica claramente la procedencia. El agresor de nacionalidad tal o nacionalidad cual. Pero no siempre en las informaciones periodísticas se encuentra ese dato. A ver, cuando es español lo he encontrado siempre. Siempre. Cuando es extranjero, a veces. Y muchísimas veces, como no quieren decir que es extranjero, ponen nacionalidad desconocida. Por eso el porcentaje de nacionalidad desconocida es tan alto. Pero me he encontrado con la cosa. Pero es decir que nacionalidad desconocida es siempre no español. Siempre que he encontrado, he buscado y he encontrado nacionalidad desconocida, ha sido un extranjero. Un no español, correcto. Un no español. También señalar que lo que yo digo como españoles, no puedo garantizar que sean originarios todos o algunos sean nacionalizados cuando hablo de español. Y luego esto lo que refleja es que hay una otra verdad que no se nos está contando. ¿Que por qué no se nos está contando? Pues yo creo que en base a esa alimentar, esa guerra de sexos que tanto interesa. No interesa decir que es la inmigración. No interesa decir que hay un problema de base. Que hay un problema cultural. Y como no interesa, pues no se pone medios. Es que cada vez que dices eso, dicen que eres de extrema derecha. Claro, que soy racista, que soy xenófoba, que soy cualquier cosa. Me han dicho de todo. Yo lo que quiero decir es que no quiero señalar a ningún colectivo concreto. Yo solo intento ser objetiva. Y yo los datos que me encuentro son los que tú has comentado. No hay otros. ¿Y qué tiene de malo reconocer porcentajes auténticos? ¿Qué tiene de malo que el gobierno diga, sí, pues tantos son extranjeros o... ¿Por qué tiene tanto interés en que no? Porque hay intereses económicos, hay intereses políticos y ideológicos. No interesa ver, más que nada porque, sobre todo, dos discursos, que es la ideología de género o la inmigración, ese discurso que ha ganado tanto la izquierda caerían bajo mis datos. Eso quiere decir que no es el hombre español el mayor agresor. Eso quiere decir que hay un problema de base, es un problema cultural. Eso quiere decir que la inmigración no es tan sana como nos estaban contando, no es tan beneficiosa como nos estaban contando y que hay un problema de base que no se quiere ni reconocer ni poner solución. Hay millones de inmigrantes que están entrando sin ningún tipo de control, que vienen de culturas bastante, bueno, las antípodas de la cultura europea y que no se acaban de adaptar a la nuestra. Y es bueno reconocerlo. Ahora dice que van a dedicar una partida de muchísimos millones a la integración de esta gente. Oye, se está reconociendo que esta gente necesita una partida de muchísimos millones, 143 creo, para integrarse y para adaptarse, estás reconociendo que no se adaptan tan fácilmente a nuestra cultura. Una cultura que es misógina, una cultura que la mujer vale lo que vale, siento ser tan franca, pero es que es una realidad. Y estamos hartos de ocultar o maquillar esa realidad, para no ofender, para no ofender. Y luego hay algo que quiero también señalar y me parece muy importante. Hay unas víctimas, es que para la izquierda siempre hay unas víctimas de segunda y de primera. Eso pasa con la memoria histórica también. Hay víctimas de primera y víctimas de segunda. En este caso las víctimas de segunda o las víctimas no existentes son las víctimas que son violadas por un extranjero. No hay ningún tipo de apoyo institucional, social, del Estado, ninguna organización feminista. No las ves en la calle defendiendo a esa chica que ha sido violada brutalmente por una manada. Si es española, sí. Si es inmigrante, no. Entonces aquí hay una doble vara de Madrid. Y unas víctimas silenciadas. Hombre, y no solo eso, Noelia. Hay muchísimo más. Y cuando las mujeres, no violadas en este caso, pero apaleadas, son la novia y la esposa de unos guardias civiles apaleados en el asaslo. Bueno, eso salía hasta en el teletexto. Entonces, ¿ningún grupo feminista las defiende? Nadie. De hecho a mí me llaman por teléfono. Porque son esposas de guardias civiles. A mí me llaman algunas chicas, tengo algunas chicas que me han llamado por teléfono y me dicen, mira, a mí me pasó esto con un pakistaní y tal, que sea, la nacionalidad que sea. Y me siento sola, completamente sola. No tengo ninguna organización que me llame y se preocupe por mí. Además que esta chica, fueron varias chicas las que fueron acosadas por el mismo individuo. Lo único que hemos conseguido de la justicia es tener una orden de alejamiento. Ese tío está en la calle. Incluso ha intentado abusar de una menor. Entonces dices tú, aquí también hay doble vara de medir en cuanto a la justicia. Y además se lo hemos visto. El caso de la arandina. Estos chicos, 30 años. No hay pruebas. No hay ni una sola prueba. De hecho hay pruebas telefónicas de mensajes, de texto, donde la niña, la chica esta en este caso, decía que iba a contar todo y todo se lo iba a inventar. Y eso no ha valido para la defensa de estos chicos. Sin embargo, luego conocemos como el caso de Sabadell, de Alicante o tantos otros que están en la calle. ¿Dónde están esas chicas hermanas, yo sí te creo? ¿Dónde están? Eso quiere decir que hay una farsa. Que en torno a esa ley de la violencia de género hay intereses, intereses ideológicos, intereses económicos, intereses políticos. Bueno, hace ya tiempo se supo que de la cantidad de millones de subvenciones que se daban al año a organizaciones presuntamente dedicadas a la atención a las mujeres maltratadas, perseguidas y violadas, un porcentaje escasísimo, como un uno y pico por ciento, era el que realmente tenía objetivo finalista a ayudar a esas mujeres. Todo el resto se quedaba en mitad, se repartían en sueldos y en prebendas de gente, no en ayuda a mujeres. Sí, sí, se sabe que en Andalucía de 45 millones de euros que se destinó para esto, realmente a la mujer maltratada le ha llegado 2 millones de euros. ¿Dónde está todo ese dinero? Pues está en los chiringuitos que la izquierda ha puesto, porque esto al final forma también una red clientelar. Chiringuitos que ha puesto la izquierda y a dedo ponen esos puestos de trabajo. Es simplemente eso. Y al final nos damos cuenta de que no interesa realmente el estado de bienestar de la mujer, no interesa realmente proteger a la mujer, interesa alimentar la guerra de sexos y culpabilizar al hombre español como en el malo malísimo o al patriarcado como en el malo malísimo de todas las cosas que nos pasan a las mujeres, cuando no es falso. ¿Por qué empezaste a contabilizar los casos de agresiones sexuales? ¿Qué es lo que te llevó a abrir esta web y dar esta información objetiva? Pues mira, te lo digo, porque yo colaboro en otros medios de comunicación de tipo digital, periodismo digital, y la radio aquí en la Voz de Europa todos los martes, y empecé, bueno, pues intento recopilar mucha información de todo tipo. Y empecé a darme cuenta por el mes de enero, a final del mes de enero, de que todos los casos que había encontrado, pues habían dos españoles que son los que habíamos visto en televisión, pero que habían 15 que eran extranjeros, y además violaciones y agresiones brutales, y no lo habíamos visto en televisión, ni ningún medio de comunicación. Digo, aquí hay algo que no encaja, aquí hay una verdad que no se está contando. Y empecé a tirar del hilo, digo, sí, pues voy a empezar a recopilar. Empecé a tirar del hilo y a ver qué. Es plasmosa la realidad que se está ocultando. Pero es que este año he empezado a hacer la lista, y me he dado cuenta que si comparo enero del año pasado a enero de este año, ha subido la violencia a la mujer, sexual o violación, un 23%. ¿Eso indicaría que la ley de violencia de enero no funciona? Eso indica, no funciona en absoluto. No solo no funciona, sino que discrimina al hombre. Total y absolutamente discrimina al hombre. Al hombre lo deja sin posibilidad siquiera de tener la presunción de inocencia. O sea, la palabra del hombre no vale absolutamente nada. Entonces, yo creo que aquí hay una realidad que no se cuenta y que se tiene que contar. Miguel Ángel, ¿qué te parece esto que nos cuenta Noelia? Mira, estoy de acuerdo con ella en el uso partidista que se ha realizado por parte de la izquierda. Porque algo tan sensible como es el tema de la violencia de género, pues al final veo que se frivoliza mucho con ello. Es decir, yo cuando... Voy a hablar concretamente además de lo que yo vivo en mi municipio, ¿no? Yo escucho a un alcalde socialista o a una concejal de Amar Madrid Podemos definirse como yo soy feminista, con lo que conlleva el decir esa palabra. Tú te quedas abajo y dices, sí, pero resulta que los delitos de violación en Leganés se han multiplicado, los delitos también con fuerza se han multiplicado. Es decir, cuando tienes que destinar los medios para evitar que esos delitos se produzcan, te olvidas de ello. Es decir, tú eres feminista de boquilla, pero cuando llega la hora de la verdad no pones los remedios que hay que poner para evitar este tipo de delitos. Yo como en mi profesión he visto diferentes casos, cuando digo diferentes casos he llegado a ver desde mujeres que se han inventado la denuncia, desde mujeres que de verdad han sido maltratadas y al final es un tema tan sumamente complejo que la sensación que uno tiene como profesional de la materia es que se está frivolizando mucho y no se está trabajando en profundidad en lo que hay que trabajar. Es verdad que puede ser que la ley no sea perfecta o tenga imperfecciones, como casi todas las leyes. Desconozco si el porcentaje este que nos das es exacto o no es exacto. Yo es que los estudio, las historias, me los creo cuando los hago yo. O sea, no digo que no sea cierto, me refiero que como no he hecho lleva yo a la contabilidad... Pero es que los datos no los doy yo, los da la prensa. No, 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 por eso te digo... En este caso, de buena fe, se ha limitado a recopilarlos. A eso me refiero, que claro, lo recopila de la prensa y yo como he visto cada cosa en la prensa, que luego te alarmas, ¿no? Te alarmas un poco y decir, qué barbaridad te está diciendo el periodista este... ¿Y los informes policiales cómo los valoras? ¿Los valorarías? No, 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 los informes policiales... Eso sí le das credibilidad, ¿no? No, no, yo te aseguro que los informes policiales coinciden mucho más con los datos que yo aporto y con los datos oficiales. Noelia, que no pongo en duda que haya más extranjeros, que no haya más extranjeros, que vengan de una determinada cultura y evidentemente minusvaloren a la mujer. Es una realidad. O sea, esa sí de claro. Pero que vengan de donde vengan, sean de donde sean, si son unos asesinos, si están haciendo unas violaciones, pues evidentemente tiene que caer todo el peso de la ley y saber que estamos en un estado donde tiene que caer todo el peso de la ley sobre ellos. Y también, si en alguna ocasión existe alguna farsa, también debe caer el peso de la ley sobre esa persona porque también cuando uno es padre o madre de un hombre que ha sido acusado falsamente, pues también lo pasa muy mal, ¿eh? O sea, esa es la... Muy mal. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que para eso, para eso, evidentemente, al final, hay que confiar en una justicia que es imperfecta. Y aquí os quiero contar un caso que me sucedió real, ¿eh? Real. Con un juez y un juez de primera instancia. No es de los sospechosos de Centeno, de los que plantea Centeno. Un juez de primera instancia que aprobó su oposición. Pues no se me olvidará nunca el caso que me llegó un... Una mujer llegó... Una chica de 14 años llegó corriendo a su casa porque la perseguía un hombre. Un hombre de una edad real de 40 años, una edad mental de 15 años. O sea, con una incapacidad reconocida. Bajó el padre de la chica y le soltó dos guantazos al tipo, en este caso, y le quitó dos dientes. El padre de la chica se tuvo que enfrentar a un proceso penal. Y no se me olvidará nunca, no se me olvidará nunca, la frase del juez cuando me dijo, en la instrucción, no tablo del juicio, me dijo, hombre, pero este hombre no tiene cara de violador. Y yo le dije, digo, ¿usted juzga por la cara que tiene la gente o por los hechos? No sé si me explico. Claro, que es verdad que no llegó a hacer nada, pero esa situación de miedo con la que subió la chica y esa situación a la que se enfrentó como padre, el hombre le hizo generar una reacción, no sé si extralimitada, pues hombre, la justicia por su mano aquí en este país no está permitida, pero evidentemente eso es un claro ejemplo de que no es perfecta la justicia y la ley y estamos hablando de la pequeña distancia, lo que nos enfrentamos día a día. Entonces, dentro de eso sí que me gusta con este tema tener una determinada sensibilidad y no frivolizar y desde luego que me niego a que la izquierda, y en eso coincido contigo, lo tenemos que combatir, se apodere de esto porque lógicamente al final cuando intentan igualar lo que es la violencia de género que al final estamos hablando de un espacio reducido donde alguien abusa de esa situación, equipararlo a todas las situaciones de la vida, que por qué prosperan los hombres y no prosperan las mujeres o por qué al final tienen más derechos los hombres que las mujeres, yo en esa guerra evidentemente la voy a dar siempre, con independencia de la sensibilidad que tengamos aquí. El problema es que se ha extralimitado a otra serie de acciones que ya no lo quieren llevar a cualquier ámbito de la vida y eso no es justo. Te has quedado solo en una lectura, te has quedado en la lectura del tema violencia de género, violencia de género, pero es que hay otra lectura en los datos que yo aporto, la otra lectura es que hay una entrada masiva de inmigración sin ningún tipo de control y además es que esto es muy sencillo, me gusta, me encanta el refranero español, cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, vete a Suecia, vete a Francia, vete a Alemania y dime cómo están ellos con esta situación, las agresiones a las mujeres es constante, es incesante, yo no quiero que España llegue al nivel que está Suecia, Suecia está hecatombe, Suecia está en un punto de no retorno, no te quedes solo con la parte de la violencia de género que en parte estoy de acuerdo contigo. No sé si el 80% son inmigrantes y el 20% españoles o el 50% y el 50% o el 30% y el 70%, que se me da lo mismo, son unos delincuentes y punto, o sea, el decir vengan de donde vengan, sean donde salgan y tengan la sangre que tengan, o sea, es algo que... Pero hay que saber señalar el problema de dónde viene. Es que yo no, de verdad, o sea, yo en esto... Ciudadanos del mundo, si yo entiendo esa filosofía. O sea, me niego incluso a rebatirles en positivo o en negativo a esta gente de la izquierda, porque ellas te van a decir, te van a decir, oye, mira, no, es que la inmigración es buena. No, no, habrá inmigración buena e inmigración mala y la mala la tenemos que combatir. Vamos a abrir un poquito más el debate, a ver. A ver, yo voy a decir, a ver, no, no, claro que no da lo mismo de donde venga, claro que tiene su importancia, tiene su importancia, pero no por el hecho de que sean, ah, porque son extranjeros, tiene su importancia porque si aquí hubiera un estado previsor, si aquí se hicieran las cosas de una forma racional mínimamente científica, uno debe de saber que sociológicamente, si viene mucha gente de África, pues ya saben el concepto que en estos momentos es dominante en África respecto a la mujer. Es que es así. Pero es que además vienen a una sociedad desarrollada donde se cosifica a la mujer. Con lo cual, es decir, ya es reunido, la gasolina, y el mechero, solo falta encenderlo, es decir, no es raro que ocurra lo que ocurra. Yo le haría una pregunta, yo no sé si has mirado o es posible averiguar, por ejemplo, sería interesante ver toda esta partida de delincuentes, ¿desde cuánto tiempo llevan en España? Pues muchos de ellos están cobrando de horario público. ¿Por qué? No, lo digo ¿por qué? Porque claro, me da la sensación que estos no han llegado todos en el 2019 con Pedro Sánchez, algunos llevarán años, años, en los cuales aquí no se ha tomado nunca, nunca, la más mínima medida, nunca, para impedir este tipo de comportamientos con respecto a las mujeres. sean latinoamericanos porque ya sabemos... Con Francisco González existía con todo esto. yo he dejado hablar un montón de tiempo, es decir, yo no sé de cuándo están viniendo y en qué medidas se han tomado, nunca, cuando se han tomado nunca ninguna medida. Y esto es responsabilidad, por supuesto, de los gobiernos del PSOE y los gobiernos del PP, etcétera, y también de la propia justicia, y también de la propia justicia. Porque aquí, los jueces a veces dicen que la justicia es ciega, aquí ya está como los tres monos, es ciega, es sorda y es muda. Es decir, yo lo lamento mucho, pero es así. Es decir, la justicia se ha convertido simplemente en una parte del sistema represivo y punto, y punto, y no hay más, de justicia, dejémonos ya de monsergas y de supersticiones de ese tipo. ¿Qué es lo que ocurre en el fondo? ¿Y por qué viene ese problema? Creo yo, es mi opinión. Porque aquí convergen tres formas de la misma ideología, que es la ideología de género, la cuestión demográfica y la emergencia climática. En concreto, la ideología de género y la cuestión demográfica entran en contradicción. Y esas cifras que tú das simplemente son parte de esa contradicción. Porque, claro, se quiere mantener una cosa, pero sin perjudicar a la entrada de inmigración. ¿Por qué? Porque se necesita un ejército industrial de reserva para que se mantenga la tasa de ganancia de los sectores económicos pujantes. Y esta es la realidad. Deja uno de tonterías. Es traer mano de obra barata. Y da igual lo que venga. Y da igual si son delincuentes. Y da igual si han entrado 30 veces por los juzgados y han salido por el mismo juzgado 30 veces. Y de esos hay casos, y tú lo sabes, a mansalva. A mansalva. Es que parece también que vemos como positivo que estamos blanqueando el tema de que esa gente, muchísima de esa gente viene porque ha pagado la mafia. Que ese es tráfico de personas. Eso lo vemos bien. Es que eso es la raíz también del problema. de forma normal, da lo mismo. No, claro. Un delincuente es un delincuente. Aunque entraran de forma normal es lo mismo, evidentemente. Pero tampoco podemos blanquear eso. Roberto. Bueno, espero que me dejes hablar el 50% del tiempo que ha hablado aquí mi querido amigo. Venga, pues el 50%, adjudicado. Bien. Vamos a ver. Primero, tienes toda la razón. Me parece muy bien el estudio que has hecho. El ponerlo en duda es absolutamente ridículo porque es lo mismo que sale de las cifras del INE, de las cifras de la policía y de todo lo demás. Y me parece enhorabuena porque te preocupes por esto. Gracias. Pero, a pesar de todo, aquí no hemos hablado, sobre todo mi querido amigo, más que de las ramas. Y vamos a hablar del núcleo de la cuestión. El núcleo de la cuestión, señoras y señores, y voy a decir una necedad, es decir, el origen y la razón del problema. El origen y la razón del problema es la LGTB. La LGTB fue aprobada en el Parlamento por el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Socialista y el Partido Popular. Hubo algunas personas, muy poquitos, muy poquitos, pero hubo algunas personas dignas del Partido Popular que se salieron en la votación. Pero lo aprobaron. Aprobaron una ley inigua y anticonstitucional. Se llevó al Constitucional. Se llevó al Constitucional. Y en el Constitucional hemos sabido, lo sabíamos, pero vamos, ahora lo sabemos por Alfonso Guerra. Alfonso Guerra habló con la magistrada más importante del Constitucional y dijo, oye, fulanita, no iréis a aprobar esto. Dicen, hombre, no, ¿cómo vamos a aprobar eso si es totalmente anticonstitucional? Y dice, ah, bueno, me dejas tranquilo. Me dejas tranquilo. Esta buena señora lo aprobó. Con su voto fue el definitivo. Habló Alfonso Guerra con ella y dice, pero bueno, pero no me habéis dicho. Es que, Alfonso, oye, es que no sabes las presiones que he tenido del PSOE y del Partido Popular. Es que han sido imposibles porque si hubiera sido una parte, todavía, pero es que de los dos es totalmente imposible, totalmente imposible. Entonces, este es el origen del problema, el origen del problema. Una ley inicua y anticonstitucional. Lo que no entiendo es por qué razón no los partidos que se llaman constitucionales van al constitucional después de estas declaraciones de esta señora que invalidan, invalidan jurídicamente lo que hicieron. Bien, eso para empezar. Para seguir, has comentado, has comentado de pasada, lo hemos dicho ya aquí en algunas ocasiones, como el Instituto Andaluz de la Mujer, pues con un presupuesto de 43, 45 millones, dedicaba el 95% a la gente que estaba colocada allí, enchufada, y a las comilonas, y a los coches oficiales, y a los sueldos, y todo lo demás, y dos millones a la pobre gente que lo necesitaban. Pero hay amigos, esta ley, esta ley fue, mejor dicho, el funcionamiento del Instituto Andaluz de la Mujer estuvo apoyado por Ciudadanos durante cuatro años. Ciudadanos apoyó esta barbarie durante cuatro años, no solo esto, sino todo lo demás. No solamente no lo denunció, es que lo apoyó y se benefició. Y ahora resulta que estos tíos son los constitucionalistas que tienen que pasar con el PP, no sé qué, que no van a pactar nada, porque al final no van a estar de acuerdo en quién manda dónde. Bien. Y una última cuestión, una última cuestión que me parece muy importante, no está directamente relacionada, pero sí bastante relacionada con el tema de la inmigración. El otro día pronunció una conferencia en una universidad latinoamericana mi querido amigo César Vidal hablando un poco de este tema. Las cifras que dio son señoras y señores escalofriantes. Miren ustedes, para que un país pueda seguir manteniendo su condición de país, tiene que tener una natalidad del 2,5%. Un país que no tenga esa natalidad al cabo de una generación acaba siendo un país fallido. En España, los españoles, gracias a la DGTB y a otra serie de cosas que circunvalan al mismo, se ha asesinado desde que se aprobó esta ley a un millón de niños en el vientre de sus madres. Se ha asesinado a un millón de niños en el vientre de sus madres. Bien. Con los aplausos de la izquierda y con el aplauso del Partido Popular, naturalmente. Bien. Los extranjeros, fundamentalmente los musulmanes que hay en España, la tasa de natalidad de los españoles en este momento no es del 2,5%, es del 1,1%. Pero es que la tasa de los musulmanes es del 8,1%. No hace falta que entren en pateras, no hace falta que se salten la valla de Melilla. En una generación, España es un país musulmán, un país fallido. Nos costó 800 años y ríos de sangre echar a los musulmanes de España y ahora estos miserables de un lado y de otro le están permitiendo que suceda esto. Muy bien. Nadie le ha interrumpido. Ha habido alusiones directas con lo cual me veo obligado a darle palabra. Se voy a pedir que no desaten su nuevo debate puesto que con esa intervención continuamos el programa. Sí, perfecto. Muy brevemente. Fíjese, Jesús, estoy de acuerdo con el... Ha dicho una cuestión del despilfarro que ha habido en Andalucía y evidentemente y hay que perseguirlo. Aquellos que entidades o particulares que se benefician de situaciones que se han dado como puede ser la violencia de género, hay que perseguirlos. Vengan de donde vengan y sean de donde sean. ¿Es en el Instituto Andaluz? Pues, por supuesto, ¿no? Ese despilfarro hay que perseguirlo. Pero también ha dicho como han podido existir otra serie de chiringuitos y hay que perseguirlos que vengan de donde vengan y sean de donde sean. Luego, el punto que hablaba de la inmigración y el consentimiento y los asesinatos. Mire, yo soy del Partido Popular con tres hijos, español y tres hijos españoles. O sea, es así de claro. Fíjese, o sea, que esas generalidades que usted se gasta, desde luego, de verdad, con todo el cariño del mundo que le tengo a los mayores y con todo el respeto del mundo, alguna vez debería usted morderse la lengua. ¿A quién te refieres? ¿A qué te refieres? No lo haga. ¿A qué te refieres? Porque evidentemente... ¿De que hay un millón de personas asesinadas de niños y niñas asesinadas en el vientre de sus madres? Señor Centeno, yo le tengo que muerder la lengua. Nadie me ha interrumpido. Esto lo ha dicho, esto no lo dice yo, lo ha dicho César Vidal, pero yo lo suscribo al tiempo. Señor Centeno, si usted lo niega, le está mintiendo como un bellazo. No, le estoy respondiendo a esas acusaciones que ha realizado el gobierno. ¿Y cómo lo vas a responder? Si son hechos, si son números. Que está usted avisando a miembros del Partido Popular. ¿Eh, campeón? A ver, dime cómo lo responde. Respeto el turno de otros igual que el suyo ha sido respetado, don Roberto. Y estoy, fíjese, sin embargo, estoy de acuerdo con usted con un problema que tenemos en España, que los españoles no tenemos hijos. Y ahí es donde tenemos que profundizar, pero no es el debate en estos momentos de esta mesa. Y luego, que el problema de la ley de violencia de género no es anticonstitucional, de verdad. El problema es que maten a las mujeres. Se me da lo mismo que sean moros, que sean sudamericanos o que sean ínfimos españoles. Ese es el problema y hay que poner los medios para que no los maten. Se me da lo mismo que se llame ley de violencia de género o que se fortalezca el código penal. Lo que no podemos ser tener una línea tan gruesa hablando de este asunto cuando hay muchas mujeres y usted lo sabe, vengan de donde vengan y sea de donde sean, que se pasen la ley por el forro ustedes. Bueno, y para poner fin, Noelia, detrás de esta vara, simplemente tú pones el colofón a este tema ya que has estudiado profundamente el asunto. Con el discurso que acaba de decir él yo me quedo así como la mala de la peli, me siento así. Pero quiero decir que, a ver, hay que reconocer que hay un problema. Por supuesto. Hay que reconocer que hay un problema cultural, que hay un factor cultural muy importante en el aumento de estos casos de agresión a la mujer en España. No pasa nada por reconocerlo, que hay un problema. Ya está. Por eso no soy ni racista ni xenófoba, soy objetiva, nada más. Seguirán haciéndolo de siempre. Bueno, queda expuesto y ustedes ya saben, como siempre, sacan sus propias conclusiones. Vamos a hacer una pausa de Air Canada que ha estado durante cinco horas sobrevolando el espacio aéreo de Madrid con una avería. Tenía un neumático defectuoso de los diez que lleva ese aparato y le había fallado el motor izquierdo. El vuelo había salido de Madrid y a la media hora de vuelo tuvo que voler por problemas técnicos. Aterrizaje de emergencia que nos ha tirado todos en tensión después de que el espacio aéreo hubiera estado cerrado por presencia de drones. Es día en Barajas ha sido una auténtica locura. Pausa y ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Por mí! y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Mire que yo soy el endakari más peligroso para sus intereses. Está independiente en forma de rato. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. La verdad es que existen determinados factores que pueden incrementar el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y hacemos algo de ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o también en la página web parafarmaciamundonatural.es Y de inmediato entramos en detalles de esa noche esa tarde de infarto que se ha vivido hoy en el aeropuerto de Barajas pero antes como ustedes saben aquí en Los Intocables somos partidarios de fomentar los productos de la tierra. Hoy quiero hablarles por un momento de alubias y de carne de vacuno porque como ustedes saben tenemos cosas muy muy buenas en nuestro país. La Asociación Sierra Norte de Madrid ha presentado hoy las jornadas gastronómicas de cuchara y puchero. La presentación ha tenido lugar en el Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid con la presencia de la Directora General de Comercio y Consumo de la Comunidad Marta Nieto que ha recibido ahí la ven la chaquetilla de los cocineros de la sierra. Se trata de una iniciativa para fomentar los productos propios y cuenta con la participación de diversos restaurantes que durante febrero y marzo ofrecerán menús específicos. Las estrellas sin lugar a dudas de estos menús son la carne de vacuno de la Sierra de Guadarrama y las alubias las judías o los judiones de los que hay más de 20 variedades en lo que es la sierra de la Comunidad Madrileña. Tenemos comunicación con Ignacio Merino él es el presidente de la Asociación Sierra Norte. Señor Merino muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier ¿qué tal? Cuéntenos en qué consisten estas jornadas gastronómicas de cuchara y puchero de la Sierra Norte de Madrid. Bueno, pues es una iniciativa que hemos tomado desde esta asociación que tenemos de restauradores que se llama Sierra Norte Gastronómica para impulsar de alguna forma el darnos a conocer por el público en general específicamente por los madrileños que son los que son nuestros clientes digamos mayoritarios pero estamos invitando por supuesto a cualquiera. de lo que se trata es de volver a esa tradición ¿no? de la cocina tradicional de la cocina de tiempos largos de cocción de la cocina con el producto local como bien decías y de promocionar y conocer y dar a conocer a todo el mundo pues que tenemos un hecho diferencial que somos un pedacito de Madrid que está ahí en el norte que es distinto del resto de las zonas de la comunidad que tiene un carácter de comarca que tiene un clima que nos da muy buenos productos de huerta y uno de los más característicos son todas esas variedades de alubias y que llevamos viviendo de la ganadería desde hace siglos y que esa ganadería nos facilita pues tener una calidad de carne de vacuno extraordinaria. A ver son los dos productos estrellas y la verdadera de nuestra sierra la carne de vacuno ¿cuáles son las características de este tipo de carne de la Sierra de Madrid? Bueno pues mira fíjate que ahora cuando tanto se habla del tema de sostenibilidad etcétera pues se menciona muy poco que la ganadería como se debe de criar es en extensivo en nuestra sierra tenemos a las vacas y a las terneras pastando de forma libre y ocupando pues una superficie importante ¿no? Que pasten y coman el pasto que crece de forma ¿sabes? no artificial sino natural y que además por cierto aprovecho pues también están haciendo una labor ¿no? de limpieza de nuestros campos y de nuestros montes pues es algo que le da un carácter absolutamente distinto tenemos una ganadería tradicional pero que también está actualizada y que produce digamos de forma pues del siglo XXI ¿no? esto no se trata tampoco de vivir en la Edad Media que 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 se le dé un tratamiento al ganado moderno y por otra parte que que siga digamos manteniendo la tradición del extensivo y del pasto natural hace que la calidad sea cada vez mejor bueno y eso creo que lo conocen todos los madrileños y gran parte de españoles la carne de la Sierra de Guadarrama pero las alubias aquí todo el mundo conoce los judíos de la granja pero resulta que en la Sierra Norte de Madrid tenemos hasta 20 tipos diferentes de alubias que se están trabajando estudiando y promocionando específicamente seis de ellos ¿no? Sí, bueno se ha hecho un estudio muy profundo para determinar cuál es la caracterización el origen y definir cuáles son las variedades y las sorpresas que efectivamente hay más de 29 especies o variedades distintas de esas pues hay muchas que pueden ser más o menos similares entre ellas y hay unas efectivamente menos de 10 que son muy diferentes que son muy distintas que son muy especiales y que vamos a ver si conseguimos promocionarlas y que en este primer paso desde nuestros restaurantes podamos ofrecerla para que la gente las conozca Pues ya para terminar don Ignacio cuéntenos esta iniciativa para dar a conocer consiste en que varios restaurantes de la zona ofrecen una serie de menús las personas que deseen pueden ir a comer a esos sitios y es más si van acumulando varias comidas a alguna les puede salir gratis ¿no? Bueno, sí ese es un poco el gancho ¿no? pero lo importante es que vengan que vengan a la sierra que disfruten de nuestro paisaje que disfruten de nuestra cultura que disfruten de muchas de nuestra naturaleza y además acompañarlo de una buena comida que eso siempre hace que todo guste mucho más de lo que se trata es de ofrecer un menú a precio cerrado 30 euros por comensal eso lo ofrecemos cualquiera de los siete restaurantes que entramos dentro de estas jornadas y luego cada uno le hemos incorporado nuestra personalidad en nuestra cocina ¿no? y cada menú es diferente por eso lo que proponemos es hacer un recorrido que vayan los visitantes viniendo a conocernos que vayan haciendo ese trayecto a través del norte de Madrid y recorriendo la sierra en distintos días y que conozcan los distintos restaurantes nosotros lo que le ponemos es un pequeño anzuelo ¿no? y le proponemos pues que que le vamos a dar un regalito que consiste en que una vez que has visitado cuatro restaurantes al quinto te salga gratis la comida ¿no? eso por cada comensal pues que conozcan esa magnífica gastronomía y también las maravillas de la naturaleza y los paisajes de nuestra sierra madrileña Don Ignacio Merino presidente de Sierra Norte de Madrid espero que tengamos ocasión de hablar en multitud de ocasiones de las muchas sorpresas agradables que nos depara esa sierra pues muchas gracias Javier y una vez más aprovecho para para invitar a todos los madrileños a venir a conocernos que lo disfruten muchísimas gracias por atender los sitios muy buenas noches gracias hasta luego y como les decíamos hoy ha sido una tarde de infarto en el aeropuerto de Barajas resulta que a las 14 y 33 minutos de la tarde un avión de Air Canada despegaba del aeropuerto de Madrid de Barajas con destino a Toronto al cabo de media hora de vuelo el piloto ha detectado anomalías técnicas y ha pedido permiso a la torre de control para poder volver al punto de partida al aeropuerto de Barajas habían detectado que uno de sus neumáticos de los 10 que lleva el aparato se había roto en el momento del despegue y habían sufrido también problemas en el motor izquierdo que había dejado de funcionar el avión ha vuelto han decretado la emergencia en el aeropuerto de Barajas han tratado de dar prioridades a este vuelo pero iba cargado de combustible llevaba 128 pasajeros a bordo entre ellos dos bebés y ha tenido que sobrevolar durante cinco horas el espacio aéreo madrileño para ir soltando combustible en el aire e ir quemando combustible para proceder al aterrizaje de emergencia con la menor cantidad posible de queroseno para evitar posibles incendios el estado de alerta se ha decretado mientras este avión iba dando vueltas otros aviones se han visto retrasados pero han abierto un pasillo para que pudieran ir aterrizando y finalmente a las 19.07 procedían con el aterrizaje de emergencia un avión F-18 del ejército del aire español ha acompañado a este avión de Air Canada para valorar los daños desde el exterior del aparato desde el fuselaje y ha podido informar a la torre de control de cuáles eran las características que presentaba la verdad es que finalmente el aterrizaje ha podido llevarse sin ninguna novedad y están todos bien hemos tenido un testigo de excepción don Roberto Centeno estaba en el aeropuerto en la terminal T4 de Barajas en esos momentos y nos iba informando minuto a minuto de lo que estaba pasando que es lo que ha pasado vamos a ver no en la terminal T4 no en la terminal T1 estaba esperando a mi hijo pequeño que venía de Irlanda de Dublín y bueno primero todos los vuelos traían un retraso de aproximadamente media hora por la historia del dron de la mañana es que durante la mañana el aeropuerto como ustedes saben ha estado paralizado durante dos horas puesto que habían detectado al menos un dron sobrevolando el espacio ante el peligro que se supone han cortado el espacio aéreo los aviones que ya estaban próximos han aterrizado como han podido y al resto les han desviado a otros aeropuertos o sea que la parálisis en baraja era ya notable antes de que ocurriera lo del Air Canada efectivamente y quiero decir que fuera del aeropuerto vamos fuera es decir donde yo estaba donde están las llegadas pues había una normalidad total entonces he tenido que abordar para saber un poco que estaba pasando primero a la Guardia Civil que estaban por allí ellos me dijeron eso lo mismo que estás diciendo que estaba dando que estaba que estaba haciendo vuelos hacia el sur de Madrid en una especie de elipse para disminuir el combustible que llevaba pero luego en un momento determinado ellos no sabían nada de lo que podía pasar en un momento determinado ha salido la tripulación de una línea sudamericana la verdad no me he fijado en cual era me he fijado solamente me fijé solamente en las barras las cuatro barras para saber quien era el comandante y entonces le he abordado que sale la tripulación y le he contado lo que le he preguntado le he preguntado y me dijo hombre vamos a ver no tiene por qué pasar nada ellos lo sabían ya claro lo que estaba ocurriendo y me dijo que por lo que él sabía que no es exactamente lo que tú has dicho pero vamos no sé a lo mejor es cierto lo que tú has dicho me dijo que el avión este que era un Boeing 767-300 lleva dos trenes de aterrizaje a derecha e izquierda con ocho ruedas cada uno y luego después las ruedas delanteras que el de la derecha los datos que yo tengo es que lleva dos trenes de aterrizaje detrás con cuatro ruedas cada uno y dos delanteras total diez neumáticos el avión bien vale los que fueran de alguna manera al levantar el tren de aterrizaje por eso me sorprende que hayan tardado media hora de vuelo porque nada más nada más despegar nada más despegar se produjo una avería que estallaron uno o varios neumáticos y además saltaron una serie de de cosas y tal que debieron afectar al motor es decir las esquirlas del golpe de ese neumático golpean contra el motor izquierdo y causan la avería efectivamente eso es lo que me explicó este comandante yo no tengo ni idea pero bueno ya lo sabremos con todo detalle me dijo que en principio no tenía que ocurrir nada en absoluto que un avión así puede aterrizar pero que al final lo que ha ocurrido tal vez tal vez que tampoco lo sé no sé si el motor está averiado por las esquirlas o porque al final al final del rodaje pues se inclinó hacia la izquierda y golpeó contra el suelo no tengo ni idea pero eso ¿en qué ambiente se vivía en el aeropuerto mientras duraba todo esto? la gente no estaba había mucha gente con mascarillas pero de gente que iba la había el viernes cuando llevé a mi hijo que iban a embarcar pero me ha sorprendido que la había mucha gente con mascarillas de que estaba esperando a otras personas como yo ah bueno y los que estaban en los chiringuitos ahí atendiendo a la gente toco mascarillas allí no te habla nadie a cara de cubierta pues ya lo saben esa ha sido la aventura del AC837 el vuelo de 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 estas líneas aéreas que ha tenido ese grave incidente despegaba de Madrid con destino a Toronto y a la media hora de vuelo ha tenido que regresar decretando el estado de emergencia puesto que así les dan prioridad de aterrizaje sin embargo esa prioridad ha tenido que ser postergada justamente para que fueran deshaciéndose de todo el combustible que llevaba almacenada en las salas y que hubiera podido causar mayores problemas finalmente a las 7 de la tarde y 8 minutos aproximadamente aterrizaba con total normalidad todos los servicios de emergencia estaban ya prestos y ya se ha dirigido a la terminal 4 sin mayor incidente y no ha habido ningún problema entre los pasajeros como les decimos 128 pasajeros entre ellos dos bebés menudo susto la verdad es que si que aquí no hemos tenido la oportunidad de vivirlo en como como centeno en directo pero oye lo que tengo que decir es que me congratulo que no haya pasado absolutamente nada y felicitar a los profesionales por la labor llevada a cabo o sea es verdad que hemos estado siguiendo todas las noticias que se han ido publicando durante esta tarde y finalmente y ahora lo que hay que hacer y ahora lo que hay que hacer es cazar al del dron para que deje al del dron en el aeropuerto esa es otra esa es otra que la verdad es que es un auténtico peligro que no sabemos si es plan juego bueno sabéis que el domingo pasado creo que fue en la plaza mayor de Madrid también empezó a sobrevolar un dron algunos vecinos que estaban ahí un montón de gente tienen en acto la policía municipal se personó y a través de sus sistemas localizaron en un balcón a un chaval que estaba manejando el dron por supuesto fue detenido lo avisamos para que la gente no tontee con esas cosas yo creo que no es lo mismo verlo aquí que estar dentro del avión han debido pasar muy mal rato durante 5 horas también es verdad que si somos fríos y racionales tenemos que pensar que si se le ha permitido durante 5 horas dar vueltas para gastar el combustible es que la situación no era crítica si no lo hubieran hecho bajar como si hubiese sido antes de estrellarse si el problema que tenía era la hora de tomar tierra no de mantenerse en vuelo a pesar de tener un avión en alguna motravería pero yo digo que si el motor hubiera ido dejando de funcionar los sistemas o el motor se hubiera incendiado o lo que sea pues inmediatamente hubiera tirado a tierra porque no es que era eso estrellarse con lo cual lo que pasa es que 5 horas ahí dentro han ido a pasar muy mal rato si a saber que tipo de informaciones estaban dando pero bien seguro que no lo han pasado a mi es que me ha pillado en el tren esta información me estoy enterando prácticamente ahora y como él congratularme de que gracias a Dios todo el mundo está bien un poco más porque el avión tiene 30 años la media de estos aviones parece ser que suele ser 25 años quizá un avión de 30 años no es nada si pero 30 años Air Canadá no estamos hablando de una aerolínea de un pobre país pobre de la África central pero los reciclan los reciclan porque ahí monté un avión que venía de Taiwán que madre mía yo no sé acuérdate del accidente del Concorde el avión más moderno del mundo que en el momento pero con muchos años también fue pisar una placa y mirar a la querida el accidente del Concorde fue mala suerte de que el avión que había despegado antes se le había caído se le había desprendido una placa y esa placa con las ruedas chocó contra el motor y se incendió pero el Concorde ha funcionado afortunadamente todo bien y bien está lo que bien acaba se nos acabó el tiempo esperemos que también acabamos bien este programa don Roberto Centeno gracias por habernos acompañado y por haceros de reporter tribulete desde el pie de la noticia en el aeropuerto de Barajas Noelia de Trastámara gracias por habernos acompañado siempre que queramos verla más a menudo por aquí cuando quiera encantados de recibirla Miguel Ángel Recuenco muchísimas gracias por estar con nosotros gracias Juan Antonio Aguilar un día más por acompañarnos nos vamos pero ustedes no se van lejos que les dejamos esta noche con la película esta noche Alaska trata también de aviones les cuento es la historia de un piloto que tras quedarse viudo se traslada con sus dos hijos a un pequeño pueblecito de Alaska y como él era piloto de aerolíneas allí se dedica a ganarse la vida pues trasladando papel por entre las montañas en una ocasión debido a una tormenta se desorienta se pierde y tiene también que hacer un aterrizaje de emergencia sus hijos preocupados por su padre y pensando que las autoridades no hacen todo lo necesario por rescatarle decidirán aventurarse en ese frío invierno de Alaska el protagonista Chato Heston que disfruten de la película nosotros les esperamos mañana un día más aquí en Los Intocables ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!